Bueno, pues, cambiando de tema, este jueves en México se estrenará en salas de cine comerciales y otros espacios de arte. El documental Te nombré en el silencio. Este es un documental que narra la historia de Mirna Medina, una mujer que busca a su hijo Roberto desde el año 2014, del que encontró una parte, pero de ese esfuerzo inicial surgió además un colectivo de mujeres en el estado de Sinaloa que buscan a sus hijos desaparecidos. Tenemos la oportunidad de platicar con su director, José María Espinosa, por cierto, de Sinaloa, y me da gusto saludarte y felicidades porque la gente va a tener este documental más cerca. Tú muchas veces has hablado de lo que quieres y es generar empatía, sacudir la indiferencia, pero José Manuel, nuestro México es un país con más de 95 mil desaparecidos. La prensa, los medios lo reportan casi diario. Preguntarte cuánto has visto evolucionar la empatía y reducirse la diferencia de la sociedad. ¿Qué tal, Gabriela? Primero, pues muchas gracias por tenerme aquí en tu programa. Y pues yo lo que he visto, sobre todo desde Sinaloa, es las nuevas generaciones sí tienen otro tipo de actitud frente a la problemática. Yo creo que siendo de Culiacán, que es una historia, perdón, una tierra históricamente azorada por el narco, pues creo que dentro de la juventud y dentro de las nuevas generaciones están creciendo, como estos colectivos, esta preocupación general de querer incidir dentro de la narrativa y dentro de nuestra realidad. Y pues bueno, yo creo que mantengo la esperanza de que mi generación, las generaciones que vienen cada vez más, se van a ir hilando, se van a ir formando todas estas instituciones, ONGs, movimientos para pacificar nuestro país. Ahora, José María, este documental tiene una primera vista el año pasado, en 2021. ¿Qué hace? ¿Qué logra que tú lo lleves a las salas de cine en el país? Hablemos de esa distribución de ese contenido tan importante. Sí, pues fue una distribución atípica. El año pasado, como bien dices, estuvimos en festivales, no presenciales por el COVID, pero nos dio una muy buena oportunidad para, de alguna manera, hacer ciertas pruebas con la película, cómo iban a reaccionar las audiencias. Tuvimos una muestra en la gira de documentales ambulante sobre desaparición forzada, acompañados de otras grandes películas sobre desaparición. Y pues bueno, ahí tuvimos lo que podemos considerar como un gran éxito. Muchísima gente lo vio. Las reacciones fueron variadas y de todos colores y sabores dentro de Twitter, sobre todo en la red social. Y pues bueno, muy contentos por ya poder estrenar en salas que la película se pueda ver como debe de verse, en una sala de cine. Efectivamente. Ahora, háblanos para quienes te ven en Latinoamérica, detállales este documental, háblanos de la historia de estas mujeres, cómo llegaste, entiendo que empezó primero con un cortometraje y se convirtió después en este documental. Hay quienes preguntan por qué una película mejor en lugar de un documental. Yo nunca pensé en una película de ficción. Yo creo que la realidad es suficiente. También dentro de la ficción creo que podemos estetizar o sobreestetizar ciertas situaciones. Digo, vemos la narrativa que hay sobre el narco dentro de México. Hay todas estas series. Y yo creía que Mirna era un personaje que me gustaba por su idiosincrasia. Es una representación de lo que somos los sinaloenses. Y para mí es importante hacerlo con una figura auténtica, como lo es Mirna, que está liderando esta lucha. Y pues bueno, hacer este documental viene de lo que te decía al principio, de esta preocupación por yo abonar adentro de las soluciones que se puedan presentar para la problemática de la desaparición forzada, poner luz en donde haya oscuridad. En estos grupos muchas veces que pensamos que sabemos cómo operar un grupo, qué es lo que sienten las madres, cómo es buscar a México. Entonces tenemos que echarnos mejor el clavado a profundidad para realmente saber qué es lo que está pasando. Y pues bueno, con una fuente extraordinaria que es Mirna y el grupo de las rastreadoras del fuerte. ¿Cómo haces o hacías en tus días para acompañarnos, acompañarlas y además cosas que hayas visto? Me imagino las agresiones a las que incluso ellas se enfrentan, las amenazas a su propia vida en este esfuerzo por encontrar a sus hijos. Esto es lo que acrecenta de verdad la importancia de esta película y de que en ese momento, cuando vivimos esos percances de los que hablas, cuando nos tiraron balazos, cuando fuimos perseguidos por el narco, solamente por estar acompañando, por estar filmando, pues nos damos cuenta de lo que arriesgan ellas todos los días y lo que está en juego. Y para nosotros nos hacía motivarnos más y tener esta responsabilidad en nuestras manos, pues nos hacía empujar hacia adelante al conocer todas estas situaciones. Porque nosotros fuimos una cierta cantidad de tiempo. Ellas están ahí todos los días, esa lucha no va a parar. Y bueno, la valentía aquí y la resiliencia es de parte de las madres. Para cerrar, te cedo 30 segundos para que hagas tú la invitación, José María. A partir de hoy, 12 de mayo, va a estar, te nombré en el silencio en cines comerciales, en Cinemex o en Cinépolis, también en el circuito de cine y arte, que son las cinetecas de todos los estados y también en la Cineteca Nacional, el Cine Tonalá. Invitamos a la gente a hacer conciencia de lo que está pasando en nuestro país. Es una realidad que nos compete a todos, que debemos involucrarnos. Y bueno, ahí están las rastreadoras del fuerte haciendo una labor titánica y sagrada dentro de nuestro México. Y hay que apoyarlas, ¿no? No se hable más. Gracias por la oportunidad de esta conversación. Éxitos. Gracias a ustedes.